Muchas gracias. Muy buenos días y muy bienvenidos, todas y todos. Tuve la suerte de participar en el primer congreso de la doctrina social de la iglesia en 1991, en Santiago de Chile. Era en ese tiempo este servidor, secretario general del CELAM. Luego, preparando la conferencia de Aparecida, en el año 2006 en México tuvimos el segundo congreso. En ese tiempo yo era el coordinador de política y acción social. Y ahora me toca, ya en la despedida, también poder participar en este tercer congreso. Quiero decirles que los desafíos son muy grandes y en esos desafíos tenemos, en primer lugar, una iglesia en salida que implica una doctrina social de la iglesia en salida, no confinada en límites de pequeñitos grupos parroquiales o de alguna que otra iniciativa. Hay desafíos enormes, los vamos a tratar cuando veamos el sueño eclesial. Pero podemos decir, ya nos lo enunciaba el señor arzobispo, ya el papa Juan Pablo II nos dijo desde su primera encíclica Redemptoróminis, el hombre es el camino de la iglesia. Ahora, como que es el robot, porque el gran desafío está en la deshumanización o en el transhumanismo. Vamos a terminar como robots. En parte ya la humanidad lo es. Los desafíos que enfrenta la doctrina social de la iglesia, la economía, la política, las culturas, todos los problemas sociales, no se pueden enfrentar cuando falta pensamiento. Hoy día es necesario porque como que se está cansando la humanidad de pensar. Ya no es entonces la antropología filosófica, la antropología teológica, ahora es la antiantropología. Y todo esto nos desafía, aquí no vamos a hacer teoría. Por otro lado, grandes signos de esperanza, como este congreso, que es el primero en línea sinodal. Antiguamente los congresos estaban centrados en cuatro grandes ponencias, los cinco, y después en algunas conclusiones de grupos y una publicación final. Este congreso está concebido como un proceso, como un camino. Así como fue nuestro encuentro eclesial latinoamericano, así queremos que siga. La doctrina social de la iglesia, recordemos en tiempos de la conferencia de Puebla, cuánta discusión y cuántos problemas con las ideologías. Las ideologías no han muerto, al contrario, y son antropófagas. Quieren, tienen la pretensión de ser la única manera de concebir el mundo. Cuando nosotros lo hablábamos con el señor Cardenal Cherny, y nos alegra tenerlo, porque él siempre ha estado muy cerca de América Latina, lo hablábamos. Nuestra doctrina social de la iglesia es una enseñanza, no es algo que pretenda que se imponga a todos. De ninguna manera, la doctrina social de la iglesia está en camino, está en crecimiento, siempre se puede enriquecer, siempre se puede valorar cada día más. Y es una buena noticia. Donde hoy día no se quiere recibir, o donde no hay, donde hay una gran desorientación del mundo, por eso este congreso tiene que marcar época. En primer lugar, para que perdamos el miedo. Ya en el segundo congreso se decía, la doctrina social de la iglesia es el secreto mejor guardado en el mundo. Ahora, este tesoro hay que compartirlo. No es ningún proselitismo, sino el hecho de compartir la riqueza que tengamos, para que el mundo pueda cambiar. Especialmente nos damos cuenta de la ausencia de la política hoy día, política del bien común. Lo que hay son empresarios metidos a políticos para el enriquecimiento lo más rápido posible, o dictadores en potencia que una vez llegados al poder, quieren perpetuarse en el mismo. Y no es así. Nosotros tenemos ese gran principio que es el bien común, es el menos común de los bienes hoy día, y es algo que debemos llevar adelante. Así que, agradecido para que se pueda realizar este, se inicie este proceso, este camino, de un tercer congreso de la doctrina social de la iglesia. Muchas gracias.